DJ Sergio, Display La música más pegada De los 70, 80 y 90 Una explosión de música que destruye tu facilidad Que frío te hace, que frío te hace, que lluvia te hay, ven a calentarte tú Que frío te hace, que lluvia te hay, ven a calentarte tú Será tu cariño, será mi amorcito, será el preocupio de mi corazón Causante de los más altos e incontrolables niveles de euforia En los públicos juveniles de toda la geografía nacional Sergio, Display, el DJ Que frío te hace, que lluvia te hay, ven a calentarte tú Que frío te hace, que lluvia te hay, ven a calentarte tú Será tu cariño, será mi amorcito, será el refugio de mi corazón Será tu cariño, será mi amorcito, será el refugio de mi corazón Así latino Cuidado que te agarra tu santa Dale patita Sergio, Display El DJ Que frío te hace, que lluvia te hay, ven a calentarte tú Que frío te hace, que lluvia te hay, ven a calentarte tú Será tu cariño, será mi amorcito, será el refugio de mi corazón Será tu cariño, será mi amorcito, será el refugio de mi corazón La, 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 la Gracias por ver el video